La compañía Ambulantes, Cervantes y Otras Artes ¿Es compañía? Se complace en presentarles Recuerdo una casa, el bosque donde caminaba, las calles vacías por la madrugada Recuerdo las bicicletas, los carruajes Que pueblo más tranquilo, ¿no? Sí, ole, 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 ole Espectacular, ¿eh? Me gusta lo de los pies, es muy flamenco Pero para el coloquio de teatro, no sea más escénico, ¿no? Sí, baile, pero a lo mejor un guitarrista un poco detrás, ambientándolo todo Un poeta, un poeta nayarita, declamando versos de nuestra tierra Y un artista plástico, a lo mejor, pintándote un vivo, algunas escenas Eso sí que sería más escénico Eso se lo haría todo Un traidor, cuyos condenados ojos asedien todos mis santos Devoren lo que poseo y huronen por todos lados buscando qué robar Ah, me pregunto si no va la gente por ahí haciendo correr maliciosamente El rumor de lo que escondido tengo ¡Viva! 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 Tal aprieto Que sin teneros respeto Noche Y día Os causa daños ¡Ay! Sin miramientos, tratadla Y sin compasión, ahogadla si la lleváis a los baños A continuación Nuestro... Que pueblo es tranquilo, ¿no? Tenemos una pieza muy especial, ¿eh? A continuación, un fragmento de nuestro queridísimo Cervantes Miguel Me siento lleno de poesía De poesía fuerte De poesía llana Fantástica Mística Canalla Para onda ¡Dónalo! 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 ¡Maldición! ¡Mirones! ¡Más que mirones! ¡Con esos ojos de rebañaderas! En mi vida he visto personas más malas que estas Menudo miedo les tengo A veces En sueños Mi espíritu finge escenas de vidas lejanas Yo fui un sándrape egipcio De rostro de esfinge De mitra dorada y en mercis viví